Quiero que me digas tres clubes más grandes del interior para la hincha de Talleres. Y para mí el primer puesto está Talleres, sí o sí, después está Newell's y después Colón. Talleres, Instituto y Belgrano. Primero Talleres, por supuesto, y Newell's y Central. Primero Talleres, segundo Newell's y tercero Rossell's y Central. Talleres, Talleres y Talleres. Únicamente eso, no hay otro. Únicamente Talleres, el más grande del interior es Talleres. Primero Talleres, segundo Newell's y tercero Central. Primero obviamente Talleres, puede ser Rosario Central y Aldocibi puede ser, algo así. Que lucha, que lucha. Propuesto Talleres, Central y Newell's. Talleres, Newell's y Central. Talleres primero, Central y Newell's. El equipo más grande del interior es Talleres, no porque se inche Talleres, ¿no? Y no hay otro equipo en este momento que esté a la par de Talleres. Se tiro Talleres, Newell's y Central. Talleres primero, sin dudas, después Instituto y después puede ser Colón.